Music Voy a dejar los florizos y el vacío Y llegar a Tandil con el fósil bien servido Mañana puede ser un gran día Pero el agua se enfría y voy a dormir Ah, 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 oh, oh Ah, 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 ah Tengo dos mates, uno dulce y otro amargo Se hace largo el camino a Tandil Que me en el club de polo con mi fetizo Bartolo Quiero verte el cuadrillo y voy a dormir Ah, 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 ah Yo quería dormir, no quería soñar Me despierto doliéndome en el paladar Será la espina que me dejó la cocaína Será que tengo demasiado para dar Voy a dormir, ah, 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 ah Voy a dormir, ah, 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 ah No voy a dormir, ah, 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 ah Tengo el sol y grita tierra Cuando veo la sierra Es el perfil en la distancia de Tandil Uh, campesina Que lejos estaba la estancia Te espero en el hotel Plaza Francia para dormir Ah, 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 ah Te espero con la guitarra en el rompero No queda nada más que una semana Te espero con el asado que fueron mañana En la ciudad Chocantana para dormir Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Voy a dormir, ah, ah, ah Ah, 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 Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah